Efectivamente lo que queremos es realizar una planificación en la cual podamos terminar toda la gestión 2022 cubriendo todas las demandas de la población en lo que refiere a servicios de acceso urbano. En ese sentido, con la demanda que ha habido en la reducción de los recursos financieros que van a llegar este año a nuestro municipio, estamos tomando la previsión necesaria y pedir a todo el personal que está hoy dependiente de la dirección doblar, triplicar esfuerzos para que la población no sienta este efecto. Así es, bueno, nosotros hemos diseñado unas estrategias para poder llegar en esta temporada de lluvia y así mismo hemos tenido dificultades con algunos de nuestros equipos y esperando de que en los próximos días ya lleguen los nuevos compactadores de basura que van a ayudar para mejorar este servicio. Se está disponiendo y distribuyendo contenedores en diferentes puntos para que el vecino que no pueda, que el camión no pueda tener acceso a su vía, pueda él retirar su residuo a estos contenedores. Por ello que recomendamos a la población que pueda dar utilidad a estos contenedores y así nos va a cooperar para que podamos brindar un buen servicio. ¡Gracias! ¡Gracias!